Hola a todos, mi nombre es Yoyo Fernández y en este vídeo vamos a ver cómo elegir el mejor mirror, o sea, el mejor repositorio de software, el más rápido, según nuestra localización, para que cuando vayamos a instalar un paquete, ya sea desde el terminal, ya sea desde el agregar y quitar software, ya sea desde el sinaptic, cualquier otro medio, pues nos baje ese paquete o paquetes a la mayor velocidad posible, según nuestra conexión, claro está. No sé por qué, en concreto, los repositorios genéricos que pone Ubuntu y también que me pone Debian, los genéricos de España, me van siempre muy lentos, en mi caso tengo 20 megas y me bajan a kilobytes, a kilobytes, no sé, 100, 200 kilobytes como máximo. Entonces vamos a ver cómo podemos escoger alguno, algo más rápido, mucho más rápido. En el caso de Ubuntu, en el caso de Ubuntu nos pondría los genéricos de España.es. Para cambiarlos, pues nos vamos aquí a configuración del sistema. También tenemos el icono en el DAS, lo queremos usar de manera directa. Nos vamos a la opción software y actualizaciones y vamos a minimizar aquí esto. Y aquí en software Ubuntu, descargar desde, aquí veis que yo tengo ftp.caliu.cat. Yo suelo elegir estos de Cataluña porque me van siempre prácticamente al máximo de mi conexión. Pero vendrían, vendrían pues de esta manera, servidor para España. Entonces lo que tenemos que hacer es, escogemos otro, lo hacía un autor, repito, aquí donde tengo yo .cat de Cataluña, pues vendría servidor de España. Picamos en el desplegable, escogemos otro y le damos a opción, a la opción seleccionar el mejor servidor. Entonces ahora va a hacer varias pruebas de velocidad conectándose a distintos servidores y según nuestra localización, pues nos va a ofrecer una lista de más rápido a más lento. Lógicamente el que nos dé arriba será más rápido, según vaya bajando, vaya bajando, vaya bajando, será más lento. Ya nosotros elegiríamos pues el que esté más arriba, que sería en todo caso el que a la hora de instalar cualquier programa, pues nos bajaría, nos bajaría ese paquete de ese repositorio de software, pues no bajaría a más velocidad. En mi caso, subrayado es software.softlibre.unizar.es. Entonces simplemente tendríamos que seleccionar, una vez que está seleccionado el que nos ha dado, aquí abajo selecciona servidor. Metemos nuestro contraseña porque tiene que refrescar. Lo que hará en este momento será actualizar, pues, la lista de paquetes en el repositorio, en el cambio de repositorio. Vamos a cerrar y recarga. Actualiza la caché. Aquí vais descargando desde de softlibre.unizar.es. Según este programita, pues es el que más rápido debería de irnos en cuanto a nuestra localización. Ya me encuentro en el sur de España, Andalucía. No sé dónde se encuentra este mierda, estas servidores, pero me lo ha dado como como el más rápido. Y ya está. Simplemente, pues, a la hora de instalar cualquier paquete, vamos a hacer una prueba desde la terminal. A la hora de instalar cualquier paquete, pues, voy a alojearme como rot. Por costumbre se puede usar sudo. Bueno, vamos a usar sudo mejor para la gente nueva. sudo apt-head update. Y aquí podemos ver la velocidad, la velocidad que va tomando con el nuevo mirror, ¿no?, de unizar, softlibre.unizar.es. Veis que es prácticamente instantáneo. Ya está. Vamos a ver si hay alguna actualización. apt-head upgrade. Bueno. ¿Qué pasa aquí? Ah, he puesto app. Como no estoy mirando, estoy mirando el teclado, es que no sé escribir mirando la pantalla. Cosas de ser torpe, como yo. Entonces tengo que mirar al teclado cuando escribo. Me he vuelto, me he vuelto a equivocar. Ahora he puesto 2p en upgrade. Me estoy confundiendo. La noche, la noche me confunde. Si veis la hora arriba son las 21.06. Y sí, claro. La noche me confunde. Como decía Diniana. Ahora sí. No hay nada. Prácticamente ha sido instantáneo. Es decir, que este mirror que veis aquí, este mirror que veis aquí, softlibre.unizar.es, ahora mismo, pues, según mi localización aquí en Andalucía, sur de España, es el más rápido que yo tenía puesto el de Cataluña por costumbre, no por otra cosa. Nada, nada más. Espero que os sirva y que descarguéis los paquetes a cuanto más velocidad, mucho mejor. Ahora.